Sálvanos, restáuranos Sálvanos, restáuranos Sálvanos, restáuranos Sálvanos, restáuranos Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Sálvanos, restáuranos Avívanos, oh Dios Sálvanos, restáuranos Avívanos, oh Dios Oh Dios Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Que se llene tu casa, oh Dios Que se llene tu casa Con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Sálvanos, restáuranos Oh Dios Oh Dios Que se llene tu casa, oh Dios Llena tu casa, oh Dios Que se llene tu casa, oh Dios Oh Dios Llena tu casa, oh Dios Oh Dios Oh Dios Llena tu casa, oh Dios Llena tu casa, oh Dios Llena tu casa Llena tu casa, oh Dios Llena tu casa, oh Dios Llena tu casa